En el marco de la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Tabasco, en la cual se anunció el programa de reactivación económica y desarrollo productivo para Campeche y Tabasco, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, informó que al 20 de abril se han cubierto pagos a proveedores por casi 92 mil millones de pesos y se tienen programados 25 mil millones de pesos más. Esto fue posible gracias al apoyo del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunciado el pasado 13 de abril. En su momento, se informó que Pemex recibió una inyección de recursos líquidos por 83 mil 500 millones de pesos destinados exclusivamente a cubrir la deuda del año pasado con proveedores y contratistas de la empresa y así llegar a un nivel de pasivo circulante más acorde con las operaciones. Adicionalmente, el 8 de marzo pasado se informó de acciones encaminadas a cubrir los adeudos de 2015 de más del 85% de los proveedores y contratistas de Pemex. En su momento, esta medida atendió los pasivos de batidos mexicanos con pequeñas y medianas empresas en su mayoría locales. Esta meta ya ha sido cumplida. González Anaya precisó que se esté trabajando junto con las grandes empresas para que la normalización de los pagos se refleje también en la liquidación de los adeudos que estos pudieran tener contraídos, a su vez con otras empresas. El compromiso de Pemex con Tabasco y Campeche se expresa en primer lugar, dijo González Anaya, en la regulación de los pagos a proveedores para, sin duda, contribuir a reactivar la economía de dichos estados.